Más de la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF, que preside al Máster Jorge de Marchi. Llegó el momento de recibir a los danes premiados. El recibimiento esperado en el club al cual fueron a representar nuestros competidores, el club de regatas corrientes, con el que estábamos en deuda. Yo lo había dicho durante la conferencia de prensa, regata en estos ocho años que estamos en el club, le dimos muchos logros nacionales, internacionales también como acá en la zona de Paraguay, Brasil, pero nos faltaba un campeonato mundial, que lo veníamos postergando porque nosotros veníamos trabajando fuertemente en la infraestructura de la asociación y no queríamos salir a competir y a pedir recursos para esos fines. Preferíamos trabajar más internamente. Bueno, ahora la asociación está muy grande, pasó mucho tiempo y nos decidimos a ir a este mundial. Y bueno, fueron nuestros tres competidores, Marco, Leo y Laura, y trajeron cuatro medallas para el club de regatas y para corrientes. Y en el 2015 vamos a volver a vivir esta experiencia, pero ya en Italia, donde se va a hacer el próximo mundial. ¿Cuál es el mensaje para los chicos que seguramente van a querer participar de este mundial? ¿Qué hay que hacer de acá al 2015 para ser acreedores de semejante mérito? Bueno, nosotros vamos a reclutar nuestros mejores referentes, obviamente, y lo vamos a empezar a entrenar a partir del 2014. Y van a tener que hacer tres cosas, básicamente. Entrenar muy fuerte, ser muy profesionales, competir. Hay que competir porque sin experiencia no se puede ir a competir a un mundial. Y por otro lado, empezar a juntar los recursos porque es muy caro ir a Europa. Este es el verdadero regreso con Gloria, Leonardo. Seguro. Bueno, una sorpresa muy emocionante acá en el club de regatas. Gracias, nuestra gente, la gente que nos apoyó, ustedes que siempre están. Nuestro maestro emocionado. ¿Qué más pedir? ¿No es cierto? Esto es lo más grande que nos puede tocar. Y bueno, disfrutando a pleno. Ahora disfrutando para juntar energías e ir por más, porque esto es solo el principio de lo que vamos a alcanzar. Seguramente disfrute y orgullo dividido en tres partes. Las expectativas previas, el momento del torneo y hoy el recibimiento. Seguro. Bueno, son las etapas que se van cumpliendo de todo esto. No lo esperaba realmente. Fue una sorpresa porque el maestro nos había pintado otra cosa. Pero bueno, cuando llegamos y estaban todas estas caras tan conocidas, nuestra familia, la gente, es una emoción enorme, ¿no es cierto? Y bueno, es parte del proceso. Ahora tenemos que seguir disfrutándolo, como todo lo que hacemos, que lo hacemos con mucha pasión. ¿El mensaje para los chicos que los admiran notablemente a ustedes? Seguro. Bueno, justamente todo lo que hacemos lo hacemos pensando en el futuro, que son nuestros niños y jóvenes. Y esperemos que esto los inspire a apasionarse por algo. Sobre todo eso, ¿no es cierto? Que encuentren lo que les guste, que encuentren la pasión y que se dediquen a pleno, a sus pasiones. Que hagan todo lo que hagan, que lo hagan con corazón. Porque seguramente cuando uno hace lo que quiere y le gusta, puede llegar a ser lo mejor en lo que hace. Bueno, esas dos medallas, ¿qué significan, Marcos? Significa honor, gloria y lealtad, tal cual dice la bandera. La verdad que muy emocionado y muy contento de poder representar a mi provincia, a mi asociación, a mis maestros, a mis alumnos, a mi familia, al regatas y quiero agradecer también el apoyo del gobierno y provincial. ¿Lesionado y todo le metiste? Exactamente. Después de la primera lucha, en la categoría hasta 82 kilogramos, que estuve compitiendo, tuve un desgarro en la pierna derecha y no fue impedimento para seguir luchando. Después de eso hice cuatro o cinco luchas más. Y sinceramente no sentí dolor, era secundario porque lo importante era alcanzar la gloria. Y bueno, cerca del final de la última lucha, la última lucha, la que pierdo, digamos, obviamente ahí ya empezaba a sentir el físico, pero tuve el reconocimiento del competidor que me ganó, por el buen combate me había dicho, me reconoció por el corazón, por las garras, y corriente y Argentina estuvo en alto. Y bueno, gracias a Dios le di la satisfacción a mi maestro, a toda la gente de acá, familia, por levantar una bandera entre todos los europeos.